La campaña municipal que ponemos en marcha desde el ayuntamiento tiene un doble objetivo. Por un lado, el acercar, como digo, el teatro a los más jóvenes, a los escolares del municipio, que sean espectadores, que vean los valores que transmiten las artes escénicas, el compañerismo, también que se inculquen las ideas, los conocimientos, para poder ser libres, para pensar en libertad, con criterio propio. Y también, por otro lado, que pasen de ser espectadores a ser auténticos protagonistas encima del escenario y que se diviertan con sus compañeros, que disfruten, que pierdan el miedo escénico, que pierdan el miedo de hablar en público. Bueno, pues en definitiva, todos los valores que se inculcan a través de las artes escénicas y en este caso, del teatro en concreto. El teatro es algo fundamental y es algo que queremos potenciar desde el gobierno municipal. Ayer presentamos los presupuestos en los que, por ejemplo, va destinado medio millón de euros para iniciar el proyecto de reforma del nuevo Teatro Circo. También, precisamente aquí en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural Rambaldón Soluzzi, estamos mejorando las estructuras culturales para hacerlas más accesibles, para dotarlas de mayor contenido y de mejor calidad. Por ejemplo, hace unas semanas conocíamos que la comunidad autónoma va a destinar 5,6 millones de euros para arreglar el cine central. Son ya 14 años lo que llevamos colaborando con este programa, en donde han pasado por aquí en torno a 93.000 alumnos. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Es un orgullo el que estos valores, esta forma de diferenciarse, ¿no? De la educación normal que se realiza en la escuela, pues es lo que valoramos, ¿no? Y es lo que potenciamos y es lo que intentamos, para nosotros, para que jamás, pues es un orgullo colaborar con programas como este y, sobre todo, el mantenerlos vivos durante 13 años. Desde el equipo de la Concejalía de Educación, José Carlos, Ana Sabina, Mario del Mar, y desde la Oficina de Gestión del Programa, lo que tratamos es de elaborar un programa que sea lo más equilibrado posible, que vaya destinado prácticamente a todos, a todo el arco de edad, desde educación infantil hasta bachillerato. Se ofrecen obras de teatro, tanto en castellano como en inglés. La demanda de inglés ha crecido mucho y, entonces, pues se ofrecen bastantes obras de teatro en inglés, porque ahí hay mucha demanda. Tratamos de incorporar el máximo de disciplinas teatrales posible, que haya mucho teatro musical, que haya teatro de títeres, que haya teatro de actores... Es decir, que sea muy variada la oferta, que la oferta dure durante todo el curso, es decir, desde el mes de octubre, que comenzamos hoy, precisamente, hasta el mes de abril, prácticamente ya finalizando el curso, todos los meses los centros educativos tengan al menos una o dos ofertas de teatro educativo diferentes y, bueno, desde la Concejalía de Educación se hace un esfuerzo muy importante, porque eso sea así, por abarcar a la totalidad de los escolares del municipio y se hace también de una forma solidaria, extensivo, a las localidades del entorno, de la comarca, que sería toda la comarca del campo de Capacero. Dentro del programa Educateatro también hay obras que los chicos, los alumnos interactúan con los actores. O sea, se manda un material didáctico que ellos trabajan en las escuelas y luego ya así hace que los niños estén mucho más cómodos en la obra, lo sepan, por ejemplo, las de inglés saben el vocabulario y siguen perfectamente las obras.